...prueba del sabor que le brinda un homenaje a la cuna del skateboarding Venice, California. Su misión es hacer un cupcake que refleje la cultura consciente por la salud de Venice, usando dos ingredientes como, por ejemplo, arroz integral, algarrobo o falafel. Tienen 45 minutos. ¡A partir de ahora! Oh, sí, cosas saludables. Perfecto, porque me encantan las cosas saludables. Me tuvieron que sacar del gimnasio solo para estar aquí. De acuerdo, muy bien. Son como cosas de la tierra. Me emociona trabajar con ingredientes saludables. Sí, hagamos un cupcake de zanahoria, con semillas de girasol, y luego hagamos brotes de alfalfa, algo grande, que sea vegano, sin lácteos ni huevos. ¿Vegano? Sí, hagámoslo. Haremos un cupcake totalmente vegano de zanahoria con coco, semillas de girasol, alfalfa, algarrobo y piña. Con un glaseado de queso crema, una pizca de canela, semillas de girasol y cereales de algarrobo arriba. Es nuestra segunda oportunidad en Cupcake Wars y tenemos que reivindicarnos. De acuerdo. Había cosas saludables, como comida saludable, semillas de girasol, aguacate. Eso está bien. Tenemos, en vez de huevos, aguacate. Será un cupcake vegano. Somos de Texas y nos gusta la carne. Lo vegano es saludable. Yo hago cosas grasosas, pero ¿por qué no hacer el intento? Haremos algo vegano. Será un cupcake vegano, sin leche común. Usaremos leche de coco, aguacate en lugar de huevos. Estamos bien. Voy a hacer un cupcake de aguacate con limón, con una cobertura de queso crema, con mango y semillas de girasol tostadas arriba de eso. No hacemos comida vegana, pero funcionará, ¿cierto? Sí, va a funcionar. Mantequilla de semillas de girasol. ¡Oh, será asombroso! Huele muy bien. Haré un cupcake de algarrobo con infusión de aguacate relleno con aguacate, con una cobertura de mantequilla de girasol con semillas de girasol cubiertas por caramelo. Me estoy olvidando de algo. Cuidado con eso. Oh, crema batida, muy bien. Nunca he cocinado con algarrobo. Es como el sabor a chocolate, pero con un poco puede ser suficiente. Se acaba el tiempo. Creo que debería hacer el hummus primero, así que pondré eso en el procesador de comida. Asegúrate que quede bien antes de agregarlo la masa. De acuerdo. Haré un cupcake de hummus con canela con cobertura de queso crema con aguacate y semillas de sésamo caramelizadas como decoración. Haré el ajo y el hummus. De acuerdo. Y luego pondré el hummus en la masa y empezaremos desde ahí. Bien. Haré mi propio hummus. Pondré los garbanzos, el ajo, el comino en el procesador de comida y luego lo agregaré a la masa. Espero medirme con el ajo. Elegir hummus es un gran riesgo, pero sé que puedo hacerlo. Vamos, bátelo, bátelo, bátelo. Más les vale que sus cupcakes sean extremos. Sería muy bueno. ¡30 minutos! Queridos pasteleros, les pedimos que crearan un cupcake usando al menos dos ingredientes que representara la cultura consciente del sur de California. Veamos cómo lo hicieron. Ya conocen a Candice y a Florian. Conozcamos a nuestro juez invitado. Él ha sido ocho veces ganador de la Copa Mundial de Skateboarding, Andy McDonald. ¿Cómo estás, Andy? Estoy ansioso por probar un cupcake que me haga sentir lo mismo que cuando estoy haciendo un truco en una rampa. ¿Sabemos lo que quieres decir? Hola, Jénica. Hola. ¿Qué hiciste? Decidimos hacer un cupcake tropical picante y lo hicimos vegano. Y luego lo rellenamos con alfalfa, semillas de girasol, hicimos un poco de algarrobo en polvo, coco, piña y lo cubrimos con glaseado de queso crema vegano. Y luego arriba hay semillas de girasol, un poco de canela y algarrobo. Hola, Jénica. Hola. Hay muchas cosas pasando en este cupcake y en la mayor parte tengo que creer en tu palabra cuando dijiste que usaste algarrobo en polvo, semillas de girasol y alfalfa. Apenas pude sentirlos. Lo habría dejado un poco más simple, aunque quedó sabroso. ¿Lorean, te pareció muy complejo? Bueno, no sentí ninguno de esos ingredientes aparte de la decoración, así que no funcionó realmente para mí. Andy, ¿tú qué opinas? No fue un cupcake divertido que me hubiera comido en una fiesta. Fue más como una comida de entrenamiento que hubiera tenido que comer antes de patinar en la rampa. Gracias, jueces. ¿Cómo estás, Jace? Bien, tú sigues. Decidimos que íbamos a usar aguacate. Pensamos en hacer un cupcake de aguacate y miel. Así que hicimos un cupcake vegano y luego seguimos con una cobertura de queso crema, con cilantro y con mango arriba. Además, le agregamos semillas de girasol tostadas para darle un toque salado y una textura un poco crujiente. Florian, ¿cómo le fue a Jace? Estoy muy confundido con tu cupcake. Pero no solo por eso, la textura es muy pastosa. Dime, ¿trataste de combinar el color de los girasoles? Sí, quisimos agregarle un poco de color. No estoy seguro si decir un poco es apropiado. Me refiero a que es muy brillante. Casi necesité unas gafas. No funcionó para mí. Bueno, de verdad disfruté el mango fresco y las semillas de girasol tostadas. Bien. Definitivamente quedé un poco confundida con el resto del cupcake. Sentí que debería saborear el limón porque era un limón tan brillantemente coloreado. Era como si el color estuviera tratando de convencerme que estaba probando limón, pero la verdad no sabía limón. De acuerdo. Andy, estaba demasiado denso, casi como un pudín. Muy bien. Gracias, jueces. Hola, Elisa. Continuamos contigo. Lo que tienen ahí es un cupcake de aguacate con infusión de algarrobo, relleno con aguacate dulce y crema de mantequilla de girasol, cubierto con semillas de girasol caramelizadas. ¿Candes? Hola, Elisa. Hola. Siempre he pensado que el algarrobo es una especia de chocolate de los pobres. Pero puede que hayas hecho que ya no creyera eso con este cupcake. Sabía muy bien. El aguacate estaba puro y hermoso, la mantequilla de girasol hecha de forma brillante. Florian, ¿qué te pareció? ¡Voilá! Es así de simple. Esto es exactamente lo que estamos buscando. Pude sentir el algarrobo, pude sentir el aguacate. Estaba delicioso. Eso es todo. Excelente. Gracias. Hola, Marta. Hola, Justin. Es tu turno. Hicimos un cupcake de hummus y canela con cobertura de queso crema con aguacate y luego, para darle un poco de textura, le agregamos semillas de sésamo caramelizadas. Florian, ¿te gustó el cupcake de Marta? Lo disfruté bastante. Me gustó la textura de tu cupcake. Pude saborearlo fácilmente. Estoy satisfecho. Gracias. ¿Candes? Lo que me pareció que me sacó un poco de sintonía fue el ajo. Fue una combinación discordante a todo el resto de los sabores. De acuerdo. Andy, pienso que hiciste un trabajo fenomenal con el cupcake que preparaste y no me molestó el ajo. Creo que las semillas de sésamo lo arruinaron. Bien, pasteleros, ahora los jueces van a deliberar. Los veo luego. Gracias. Pasteleros, hacer que la comida saludable sea sabrosa no siempre es fácil, pero son guerreros de cupcakes, así que si alguien es capaz de hacerlo, deberían ser ustedes. Pero, solo uno triunfó en el parque de skate, y esa fue a Lisa. Felicitaciones. Pero, ¿qué creen que pasó con el resto? Para uno de ustedes, este es el final del camino. Con respecto a su cupcake, los jueces dijeron que era confuso, sin sabor y tan brillante que eran necesarias gafas oscuras. Jace, quedas fuera de Cupcake Wars. Gracias. Haber estado en Cupcake Wars y solo en la primera ronda es decepcionante. Gracias. 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 Gracias.